¡Levántate! ¡Levántate! ¡Uy! ¿Quién eres? ¡Vete de mi cama! Javier, Javier, ¿qué quieres? ¡Déjame dormir! No, son las 6 de la mañana. ¿Me debo de dormir? ¿Me debo de dormir una hora más? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a dormir unas horas más porque voy a entrar tarde a la escuela. ¡No! ¡No vayas! ¡Debo de ir! Oye, ¿y si le dices a tu mamá que no te sientes bien y jugamos videojuegos? Ok. Mamá, me siento mal. Ok, quédate en casa. Oh, tu primo vino. ¡Yes! Sabía que iba a funcionar.